Bueno, que ya la heladera la conseguimos, gracias a Dios, para Luján. Bueno, alguna gente se ofreció para ayudar a otra cosa, para pintar y eso. Queríamos agradecerle a lo que también nos mandaron un mensajito de apoyo, todo de acá, de Paraná, tanto como de Hernandarias. El motivo es para que ella tenga una mejor calidad de vida y que no pase ninguna necesidad de que esté bien, que tenga su pieza adecuada como corresponde tener. Ella tiene mucopolisacaridosis tipo 6, ella necesita un tratamiento de enzima semanal, viene todas las semanas acá, o sea, se las infusione los días lunes, cuando es feriado venimos los miércoles y así. Y siempre uno que otro estudio se tiene que quedar internada, como ahora que estamos desde ayer hasta hoy, no sabemos si nos vamos hoy o mañana todavía. Así que estamos acá. ¿Cómo ha sido tu día hoy? Bien. ¿Muchos mensajitos recibidos? Sí. ¿Y hoy cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Muy bien. ¿Te gusta Paraná? Sí. ¿Siempre pasean cuando vienen a hacer el tratamiento? Sí, a veces. ¿Y qué te gusta hacer en Paraná? Pasear, ir a la plaza. ¿Y aquí en el hospital tenés amigos ya? Sí. ¿Como por ejemplo cuáles? Los que vienen conmigo. Candela y todo eso. ¿Ustedes dónde viven y cuáles son las condiciones en las que vive y cuál es el objetivo que tienen? Bueno, el objetivo que tenemos es conseguirle una pieza para ella. Nosotros vivimos en Nandarias. En nuestra casa somos humildes, bastante precarias, digamos. Eso es lo que pedimos. Yo le pido para ella eso, que tenga una pieza, por lo menos, en condiciones perfectas para ella. Más que ella tiene que usar BIPAP, no tiene que pasar frío, humedad, todo eso. ¿Qué es lo que más están necesitando hoy? Pese a que la gente ha colaborado, le ha donado cosas, fundamentalmente dábamos cuenta de la necesidad de la heladera por los medicamentos que deben conservarse. Pero en cuanto a lo que son los materiales de construcción, ¿qué es lo que estarían necesitando ahora? Sí, por ahora lo que nos queda conseguir más es, o sea, conseguir en realidad que no hemos conseguido todavía sería cemento para el tema revoque, todo eso. El tema algo más de piso y para cielo raso, todo eso para que esté adecuada en condiciones de la pieza de ella. ¿Tenés algún sueño que quieras cumplir? ¿Algún deseo? Que tengan mi piecita preparada.